Bueno, a dormir, mañana. Y ahora con más de 12 juegos, es complicado dar una respuesta que deje contentos a todos. Y ahora su papel favorito tratará de dar su opinión sin el riesgo de que lo queme en vivo. Así que hoy les presento, juegos de FNAF de peor a mejor. Antes de empezar, aunque hace unos segundos dije que este video sería mi opinión, este realmente lo haré con un panorama más o menos crítico. Pero, trataré de analizar los puntos de terror, historia, jugabilidad, ambientación, y por último personajes, los juegos del Fazbear Famers o juegos de FNAF que no sean de terror no entrarán en este video. Ustedes siempre pueden comentar su opinión si desean, y se me olvidaba decirles que este video viene a ustedes por el millón. Muchas gracias por el logro, así que suscríbanse para ganarse un peluche de Rockstar Foxy. Sin más nada empecemos. Creo que algo en lo que todos los fans de FNAF podemos estar de acuerdo, es que todos los juegos son mínimamente buenos, con la excepción de la oveja negra de FNAF. Friends are forever. Los más seguidores del canal, ya tendrán que saber que FNAFAR, es el único FNAF al cual se le puede considerar malo, pero me iré calmando y empezaré a recalcar los aspectos positivos del juego. En primera FNAFAR es sin duda el FNAF con mejores gráficos, dudo bastante que en algún momento, se supere al trabajo que hizo Illumix aquí, ya que los modelos, iluminaciones y texturizados son simplemente impecables, también podemos destacar su forma de innovar al frente de los demás FNAFs, siendo un juego en realidad aumentada. Otro buen aspecto de FNAFAR es su ambientación, el juego tiene muy buenas canciones, como la de los correos, la canción del menú, y en general la ambientación que cada animatrónico tiene, y también algunas de las mecánicas de los personajes son muy originales, como la de Shadow Bonnie con el remanente oscuro, o la de Plush Trout donde directamente te lleva a una fábrica, y eso es en teoría todo lo bueno de FNAFAR. Viendo por la parte sucia de la hoja, les tengo que contar una historia, una queja muy habitual de los fanáticos de FNAFAR, es que el juego se estaba volviendo repetitivo, ya que era siempre hacer lo mismo, y Lumix escuchó las quejas, y trató de mejorar su juego, solo que el resultado fue fatal, lo que hicieron fue cambiar la interfaz de los combates de esta a esta, y Lumix en el camino dejó un montón de bugs, que hacía que perdieras automáticamente los combates y pierdas tu tiempo, la comunidad se quejó y Lumix dijo que trataría de resolver la mayoría de errores, al final arreglaron algunos pero la gran mayoría siguieron en el juego, aparte esta nueva interfaz resultó ser incomoda, y solo arruinó al juego por completo, mucha gente empezó a dejar de jugar FNAFAR por esta actualización tan polémica, después metieron a Fountain Freddy al juego, y hicieron un DLC de paga, y los números de jugadores iban bajando cada vez más, y ahora les pregunto que hubieran hecho ustedes, tratar de arreglar la interfaz del juego, o irse de internet épicamente y dejar el juego muerto, y pues Lumix decidió hacer la segunda, y el juego después de febrero del 2022 quedó muerto sin actualizaciones, después se fueron descubriendo varias cosas de Lumix, como que ahora se dedicaban a apoyar al metaverso, y que hicieron una cuenta aparte para no hablar de FNAFAR, Lumix es una empresa de videojuegos muy talentosa, pero su administración hundió un proyecto con mucho potencial, si entras a FNAFAR actualmente lo podrás jugar, pero no esperes actualizaciones ni nada, ya que la propia empresa le tiene vergüenza a su creación, otro punto negativo es sus personajes, se podría decir que las skins del juego son sus personajes originales, y la mayoría de ellas se nota que las pusieron porque si, tienen diseños feos, y son innecesarias, no niego que hayan algunas buenas skins, pero solo son como 6 jajaja, también tenemos al terror, el cual en este juego está muertísimo, ya que ninguno de los sustos da miedo, otro problema grande de FNAFAR, es que casi en ningún dispositivo es compatible, y Lumix jamás se interesó en hacer el juego más accesible a otros celulares, lo cual es malo ya que eso causó que casi nadie pudiera jugarlo, y para finalizar con FNAFAR, su historia es regular, su concepto de animatrónico siendo atacarte es bueno, pero en general los correos me parecen una forma muy vaga de contar lore, hay easter eggs en el juego pero son muy pocos, mi conclusión con FNAFAR es que tristemente es el FNAF con más errores, y peor administración que hemos tenido, el juego en 2020 tuvo su mejor momento incluyendo a los Yakos, hasta se le podría considerar como de los mejores juegos de FNAF para esos tiempos, pero tristemente el juego tuvo uno de los finales más injustos, así que décimo puesto para FNAFAR. De aquí en adelante, me gustaría aclarar que los siguientes juegos de FNAF no son malos, solo que a comparación de los demás se quedan un poco atrás, FNAF 3 se queda con el octavo puesto de este video, el juego cuenta con una crítica de 68 sobre 100, empezando con sus puntos positivos, creo que en lo que más se luce FNAF 3 es en su historia, el juego expande el pasado y el presente de la historia de FNAF, como las grabaciones de Fongo y que nos dan detalles de Fredbear's Family Dinner, o el hecho de que Springtrap haya sobrevivido al incendio, que hablando de él, Springtrap no pudo haber sido mejor presentado en FNAF 3, el juego se encarga bastante bien de introducírtelo como el villano de la saga, con su diseño, de que él es el asesino hecho animatrónico, y ser el único personaje que te podía matar, me atrevo a decir que FNAF 3, es el único juego de FNAF que se merece un 10 de 10 en mi historia, el juego no deja tantos huecos de guión, y pudo expander de forma exitosa el lore de FNAF, la parte de los personajes es algo trivial, Springtrap es el mejor personaje de FNAF por lejos, pero los demás personajes del juego dejan mucho que desear, los phantoms son a mi parecer los personajes más desaprovechados de todo FNAF, son sumamente olvidables y insípidos, recolores de personajes que ya habíamos visto, y el tipo del teléfono aparece en una noche, así que de personajes tenemos al mejor de la saga y a pura basura, por los puntos negativos del juego tenemos a su terror, FNAF 3 hasta parece un insulto a los videojuegos de este género, los sustos son malos, los diseños de los phantoms no dan miedo, y las mecánicas tampoco ayudan, no me quiero extender tanto con el terror en este video, así que si les interesa pueden verse la decadencia del terror de FNAF en mi canal, la ambientación del juego es demasiado meh, esta se basa en una canción que se repite por toda la noche, canción que si me preguntan es muy aburrida, hay algunas buenas cosas como la alarma o los sonidos de Springtrap, pero esta ambientación al final no termina siendo la mejor, la jugabilidad también es meh, las mecánicas de los phantoms son malísimas, la de Springtrap se salva, pero en general el panel de errores hace al juego repetitivo, se te hará tedioso estar la mitad de la noche viendo un panel aburrido, realmente el único apartado donde FNAF 3 se luce es su historia, los demás apartados del juego son triviales o malos, a mi FNAF 3 me encanta, ha sido el FNAF que más veces me he pasado, pero tengo que admitir que si no fuera por FNAFar, este podría ser considerado como el peor, no sé si sabías que FNAF 3 apenas tuvo 3 meses de desarrollo, y eso justifica completamente su calidad, yo te respondo que eso no es excusa, ya que FNAF 2 que tuvo los mismos 3 meses salió mucho mejor, Scott había dicho en una entrevista, que su idea original era que fuera el guardia contra Springtrap, representando que te estás enfrentando al asesino de los niños, pero que al final esta no funcionó, puesto a que el juego se volvía demasiado fácil, y por eso creo a los Phantoms, personajes que dejan mucho que desear. Muchos probablemente les sorprenda lo que estoy a punto de decir, pero el puesto número 8 se lo lleva Sister Location, bajen sus antorchas ya les explico, el juego cuenta con un 62% de aprobación, nota relativamente baja, los puntos positivos del juego son varios, pero el mejor son sus personajes, Sister Location se encargó de pulir a Enard y Elizabeth, Elizabeth a pesar de no representar ningún peligro si logra ser una buena villana, y de hecho si llegó a tener un trasfondo, y desarrollo destacable, a pesar de solo aparecer en dos juegos, y Enard sigue vigente como blog, el representa a la ciencia ficción en FNAF, esto da una teoría su razón de existir. Los Phantoms por otra parte fueron una gran innovación dentro de FNAF, fueron los primeros animatrónicos en tener una personalidad, esto los volvía más interesantes y los hacía personajes con algo especial, no como el señor estoy poseído y soy peligroso. Otro punto positivo es la ambientación, la cual es buenísima, y te lleva al sótano del circo, lugares como el scooper, la noche 3 o el boss fight con Enard demuestran mi punto. El último apartado positivo es el terror, Sister Location para mi es de los FNAFs que mejor supieron implementarlo, los sustos del juego son muy buenos, el hecho de que los animatrónicos se dejen de ver el endoesqueleto me encanta, el dióxer de Valora lo considero como el susto más aterrador de todo FNAF, y eso ya habla muy bien del terror en este juego. Ahora vamos por lo picante, el gameplay de Sister Location es algo meh, por una parte las noches normales cometen un pecado grave, y para explicárselo les pondré una comparativa, no sé si han visto todos esos memes de que los juegos de Play 4, más que ser juegos parecen películas, porque hay más cinemática que juego en sí, y lo mismito pasa con las noches de Sister Location, las noches son puras biblias de Baby, de Handy Unity a veces de otros personajes, y a fuerzas tienes que escucharte todo eso, y lo peor es que cuando pierdes una noche tienes que volver a escuchar esa película, ya que a Scott por alguna razón nunca se le ocurrió meter un botón para saltar esas partes, y lo peor de todo es que cuando quitas los diálogos las noches terminan siendo súper cortas, omitiendo ese detalle hablemos de las noches en sí, el concepto del juego es muy bueno, ser un técnico que cada noche hace una tarea distinta, y para resumirles, hay algunas muy buenas como la noche 3, y otras mal diseñadas y tediosas como la noche 4, el gameplay de la Custom Night del juego es muy bueno, en ese modo la acción es inmediata, y no hay que escucharte biblias para jugar, el segundo punto negativo del juego es su historia, para entender por qué esta está mal contada, les citaré la frase de Bandy Sugar, si una película no es capaz de explicar su trama por sí misma, y debe recurrir a parches y argumentos externos, para que su argumento tenga sentido, la película está mal escrita, esta frase puede ser usada para cualquier tipo de narrativa, recordemos que el propio Scott, reveló que Sister Location fue hecho con la única intención, de resolver los enigmas de FNAF 4, y la mayoría de cosas que pasan en Sister Location tienen como propósito eso, este juego funciona como parche directo de FNAF 4, por otro lado el juego introduce muy bien a personajes importantes, y el hecho de que su existencia, se base en responder preguntas de otra cosa, lo deja como algo poco original, se le podría tomar como un retcon, así que a la historia la dejaré con un regular, realmente Sister Location es muy buen juego, estuvo muy peleado que juego tendría el sexto puesto, pero este round Sister Location lo pierde, el punto más importante de un videojuego es la jugabilidad, y que tu juego tenga más biblia que acción me parece decepcionante, no digo que sea malo, solo que si varía gente lo ama, y lo considera de los mejores juegos de FNAF, es por sus personajes, los invito a jugar Sister Location, para que vean que lo que digo no es mentira, así que puesto 8 Sister Location. Ay mira ya evolucione, este es posiblemente el juego de FNAF que más le afecta el factor nostalgia, y estoy hablando de FNAF 2, este juego cuenta con un 62 de puntuación por críticos especializados, y empezando con sus apartados positivos, creo que el principal fuerte del juego es la historia, ya que FNAF 2 fue el que sentó las bases de todo lo que conocemos como lore de FNAF, ya que por ejemplo, tenemos las primeras apariciones del hombre morado, el origen de como las almas están poseyendo animatrónicos, y la introducción de Poppet a la historia, el tipo del teléfono igual proporciona muy buenos aspectos sobre el lore de FNAF, así que si la historia de FNAF sigue expandiéndose es todo gracias a este juego, no es mejor que la de FNAF 3 pero aún así es de destacar, Otro punto positivo del juego son sus personajes, la mayoría llegaron a ser grandes iconos de la franquicia, como Toy Chica, Wither Egg Bonnie, el propio hombre morado, Poppet y hasta Mangle, la ambientación de FNAF 2 es la más icónica de todo FNAF, los sonidos del pasillo, de la caja musical, o hasta de la radio de Mangle son puro oro, tú puedes hasta reconocer los sonidos del juego sin siquiera estar jugándolo. Viendo por los puntos negativos, creo que a muchos de ustedes no les gustará escuchar esto, pero FNAF 2 tiene una jugabilidad horrible, me explico, el gameplay de FNAF 2 le afecta demasiado el factor suerte, ya que al ser tantos personajes en un mismo mapa, estos pueden tomar rutas diferentes para llegar más rápido a tu oficina, resultando que tengas que defenderte de los animatrónicos más seguido, y les diré una regla de los videojuegos, si tu juego le afecta el factor suerte, y no es un juego tipo party, el juego está mal programado, esta frase me gustaría que la analicen porque significa mucho, en la noche 5 o 6 de FNAF 2 realmente no juegas por habilidad o reflejos, juegas por suerte, y si, puedes refinar tus habilidades para ser mejor en el juego, pero el factor de la suerte siempre será demasiado importante a la hora de jugar, habrá algunas veces donde FNAF 2 simplemente te obligue a perder, ya que dime, como me defiendo de Freddy, chica, pony y la caja de popet vacía, es que simplemente no se puede, las mecánicas de los personajes opino que están bien, no me quejaré de que 8 personajes tengan la misma mecánica, ya que seamos honestos, sería un relajo si todos tuvieran una mecánica distinta, el propósito de Scott con este juego era hacerlo dinámico, y eso FNAF 2 lo cumple, amo la caja musical y la máscara, pero el factor de la suerte le cobra caro, el terror del juego es otro punto negativo, la mayoría de diseños de FNAF 2 no dan miedo, la única excepción son los witterettes, FNAF 2 es un juegazo a mi parecer, sin él, FNAF no sería como lo conocemos, les animo a que después de este video vuelvan a jugar a FNAF 2, para que vean que los puntos que mencione no son mentira, como había dicho, este juego le afecta bastante la nostalgia, no es un mal juego, se queda con el séptimo puesto. El sexto puesto se lo queda la Ultimate Custom Night, este juego tuvo sus dudas a la hora de ponerlo en este puesto, su primer punto positivo lo encontramos en su gameplay, y es que primero que todo, algo que nos tiene que quedar claro de la UCN, es que es un juego de simulación de sustos, aquí quiero abrir un entre paréntesis, ya que si bien esto es cierto, si somos realistas todos los juegos de FNAF son de simulación de jumpscares, pero la diferencia es que en la UCN tu eliges como será tu noche, y es por eso que el gameplay del juego, se puede catalogar como muy bueno, en la UCN tenemos a la jugabilidad más dinámica de toda la franquicia, modos como el 50-20 requieren suerte, pero aquí no me puedo quejar, ya que este modo según palabras del propio Scott, estuvo planeado para ser imposible, él no creyó que alguien se pudiera pasar eso, otro punto positivo es la ambientación del juego, las canciones de las noches son muy buenas, y le dan al juego su toque único, la historia del juego no es la gran cosa, por los diálogos de los animatrónicos podemos descubrir datos importantes, y cosas como Cassidy, y Old Man Consequences adquieren más importancia, pero el juego no te explica en donde estás, este recurre a otros medios para explicar su historia, así que digamos que esta es regular, entre los puntos negativos tenemos al terror, ya que al ser los sustos tan comunes, al final te acostumbras, y estos se vuelven una forma de indicar que perdiste, aparte que muchos de estos son descarados, y los personajes igual, ya que el juego prácticamente solo tiene dos personajes originales, a la UCN la decidí dejar aquí principalmente por su gameplay, y es uno de los más disfrutables y dinámicos, y cosas como el 50-20 te motivan a probarlo. Créanme que si fuera por mi este juego iría en primer lugar, FNAF 6 se queda con el quinto lugar del video, por si no sabían, FNAF 6 fue ganador en 2017 al premio de mejor juego indie de terror, siendo uno de los dos FNAFs en lograr esto, y empezando con los puntos positivos, creo que su mejor aspecto es la ambientación, este juego, y otro que lamentablemente no entró en el video, son los FNAFs con mejor música, por temas como el de Midnight Motorist o el propio menú del juego, la ambientación cuando estás con los salvajes es muy buena, te mantiene en tensión y alerta, otro aspecto positivo del juego son sus personajes, a pesar de que muchos de estos son relleno, los salvajes tienen muy buenos diseños, Lefty puede que sea un recolor así que lo pondría a él como excepción, y no, Scraprap no es un mal diseño, así debería lucir Springtrap si siguiera las leyes de la anatomía, así que no te puedes quejar de que tiene, aparte me encanta su acento británico, la historia del juego es media, tirando un poco a buena, ya que en este juego tienes a los mejores finales de FNAF, y no, el final más épico creado por el ser humano no se volvió obsoleto, el tema de que si Molten Frerey revivió aún está muy debatido, y por los libros parece que eso no es el caso, quizá haga video de eso después, en este juego Henry Emilia hace su primer y último debut, a mi parecer si es decepcionante, que un personaje tan importante solo aparezca en un juego, pero lo que se dedica a hacer en FNAF 6 es puro oro, su discurso, su depresión, y por fin poder conocer al inventor de los animatrónicos es bellísimo, o esto si no contamos novelas claro, viendo por los puntos malos, o mejor dicho regulares, el punto más grave aquí es lo desaprovechado que está el juego, pongamos el panorama, FNAF 6 es un juego donde tienes a los 5 personajes más importantes de FNAF, la familia Afton después de años está reunida de nuevo, y Scott como le encanta aprovechar sus entornos, no les dio ningún diálogo o conversación, hagan de cuenta que venimos de Sister Location, juego donde los personajes se desarrollaban bien gracias a sus biblias de información, un poco de eso caería bien en FNAF 6, y con más razón ya que en el juego si puedes saltar las cinemáticas, y el factor de ser un juego desaprovechado se nota en otros apartados, como la jugabilidad, el modo de oficina de FNAF 6 es aburridísimo y desaprovechado, es como el panel de FNAF 3 pero aún más molesto porque son más tareas, pero jugabilidades como la de las entrevistas o de los minijuegos son lo salvable, las entrevistas de FNAF 6 de verdad aterran por la cercanía que tienes con los personajes, si, estas están desaprovechadas, pero eso no las hace malas, y por último el terror, ya que en el modo de oficina realmente no da miedo, los sustos son los animatrónicos abriendo la boca en tu cara, en las entrevistas todo cambia, ya que hay un susto puede hasta sacarte el desayuno, FNAF 6 es mi juego favorito de FNAF, pero tengo que admitir que estuvo bastante desaprovechado, decidí ponerlo encima de los demás juegos de FNAF, porque este juego no llega a tener aspectos negativos, sino que solo varios aspectos regulares, así que puesto 5 FNAF 6. A pesar de ser FNAF 1 un juego con pocos fans actualmente, la verdad es que este juego tiene mucho que destacar, entre los puntos positivos este juego se lleva el más grande, y es que si te lo pones a pensar, FNAF 1 ha sido el único juego de FNAF que ha revolucionado los videojuegos de terror, FNAF 1 logró poner el panorama de que el enemigo venga a ti, en vez de que tu indirectamente te encontrarás con el enemigo, también se le puede atribuir la innovación de la forma de contar su historia, la cual se trataba de una premisa sencilla a primera vista, pero por sus easteres y secretos descubrías que algo muy turbio pasaba en la pizzería, este modelo fue tan llamativo que hasta hoy se sigue replicando mucho, para mi la innovación del juego merece ser lo más aplaudido de todo FNAF en general, otro punto muy positivo de FNAF 1 es el terror, no me extenderé tanto, pero en resumen los personajes tienen planos terroríficos, que seguidos de la ambientación y mecánicas del juego, lo hacen uno de los más terroríficos de la saga, la ambientación del juego también es muy buena, esta juega un papel claustrofóbico que hace que te sientas atrapado, los personajes de este juego son buenísimos, literalmente todos los personajes del juego se volvieron iconos de FNAF, viendo por sus puntos negativos tenemos su jugabilidad, ya que bueno, hace ratos dije que innovo completamente los videojuegos de terror, cosa que es cierta, pero FNAF 1 no deja de ser tedioso, las noches del juego duran 8 minutos, tiempo que para mi es muy exagerado, aunque tampoco podemos decir que es una mala jugabilidad, puesto que el modelo de revisar cámaras y cerrar puertas es muy original, siendo el primero de muchos así, y la historia del juego también es regular, realmente FNAF 1 no forma ninguna base sólida para contar una historia, eso lo hizo FNAF 2, la narrativa es buena pero no llega a nada, y se entiende, ya que Scott no pensaba que FNAF sería una franquicia, decidí dejarlo tan arriba porque ha sido el único FNAF que hizo un cambio en toda una industria, y aparte es el primer FNAF, sin él no existirían todos los juegos que vinieron después. ¿Qué bien se siente volver a usar la voz? La medalla de bronce va para FNAF 4, ahora les explico, es obvio que el principal aspecto de FNAF 4 es su terror, esto es el mejor de toda la franquicia, aquí no profundizaré mucho, ¿por qué ya tengo un video sobre eso? Los diseños de FNAF 4 son posiblemente los mejores de la franquicia, y ahora te explico, si bien no estoy diciendo que diseños amigables sean malos, que un juego de FNAF tenga todos los diseños ambientados en el terror, hace que todos los personajes tengan miedo por igual, lo cual incrementa el terror y es una experiencia única, los personajes insistan bien, sus modelos son de los más detallados de toda la franquicia, el concepto de tener millones de dientes puede ser cliché, pero eso no evita que luzcan geniales, algo que a no muchos les gustó, es que en el juego se ven muy infrecuentemente los modelos, lo cual hace que no puedes apreciar los diseños bien, solo le vas a poder ver los ojos, al menos para mí, esto es un punto bueno y malo, bueno porque esto incrementa la reacción del jugador al ser asustado, y malo por lo que habíamos dicho antes, aunque para eso existe el menú de extras, así que tan mal no estamos eh, otro aspecto positivo es la ambientación, esta es muy buena, no tengo más que agregar, el gameplay del juego es muy extraño de criticar, este crea una pareja experiencia de freedom, lo cual te limita y hace que la reacción al susto sea mejor, aunque también puede ser un punto en contra, ya que tarde o temprano se te puede hacer aburrido de los mismos ángulos de la oficina, en el modo de Dark Rooms de Hell Wanted, esto se arregla, aunque igual no es tan grave, la jugabilidad del juego igual beneficia el terror, la linterna es un elemento primordial, un solo clic falso y te mueres, por las mecánicas de los personajes, diré lo mismo que hice con el FNAF 2, si bien la gran mayoría de personajes tienen la misma mecánica, es mejor que estuviera así, ya que si todos tuvieron una mecánica distinta, sería un desastre, el gameplay de FNAF 4 está muy bien diseñado, y aquí el factor suerte casi no importa, es sobre FNAF 2, pero mejor en su jugabilidad, un pasillo, dos entradas, y una linterna, sin olvidarnos de Plushtrap, este es el personaje con la mecánica más original de todo FNAF, ya que aparte del minijuego en sí que es muy bueno, si lo logras ganar, podrá saltarte dos horas de la siguiente noche, lo cual hará el juego más dinámico por así decirlo, pero eso sí, el juego en la noche 7 y 8 está desbalanceado, en esas noches sí depende de la suerte, porque Nightmare es demasiado veloz, así que su gameplay no es perfecto, el punto más grave del juego es su historia, la cual es un completo revoltijo, actualmente esta está más clara, gracias a todos los intentos de Scott para hacernos entenderla, y vuelvo con la misma frase de antes, su historia está tan mal escrita que tuvieron que sacar un juego aparte para poder explicarla bien, y cosas como la caja, a día de hoy siguen sin respuesta, aparte que este es el juego de FNAF con más fallos de guión y de lógica, me gusta darle un espacio aquí para poder explicar por qué considero que FNAF 4 es mucho mejor que todos los juegos de FNAF anteriores, y la razón es simplemente el terror, el objetivo de un juego de terror es dar miedo, y que la mayoría de FNAFs no cumplen con esto, y este sí, le sube bastante la nota, su jugabilidad es básicamente FNAF 2 pero bien hecho, y sumando a Plurtrap y Nightmare, su único aspecto negativo es su historia, a muchos le podrá parecer un juego muy difícil, o que se aleja bastante del concepto de FNAF, pero de hecho, este hizo lo único que un juego de terror debería hacer, dar miedo. La medalla de plata va para Security Breach, realmente este juego dio una buena pelea para tratar de ganarse el primer puesto, pero al final, perdió. Y primero que todo, tenemos que tener algo en claro, y esto es una completa injusticia, comparado al juego de Scott Cawthon con lo de Seagull Studios, y esto por la simple razón de que Scott los creó solo, y aparte, los programó en un motor de videojuegos muy limitado, mientras Stirlpool es un equipo, y el juego fue programado en un Real Engine, es como comparar al primer Mario Bros. con el Odyssey, simplemente no hay punto de comparación, uno es mejor que el otro y ya. Los puntos positivos de Security Breach son varios, pero el más importante es el Free Room. A FNAF le costó 7 años sacar su mayor innovación, pasar de estar sentado, a poder caminar. Y de verdad, es una mejora tremenda, ya que es muy disfrutable, el mapa del juego es precioso, y el simple hecho de poder moverte a tu voluntad, y ver los escenarios por tu cuenta, le da al juego mucho mérito. Los gráficos del juego son otra fija, gracias a la tecnología RTX, el juego pasa a estar a otro nivel, el estilo neón y luminoso del centro comercial, aprovecha esto y queda precioso. Estos dos puntos se deben tomar como pilares de Security Breach, son puntos super positivos, otra cosa a resaltar es la ambientación, la cual es demasiado buena, el juego se luce con sus canciones, y dan esa identidad de los años 80. Ahora vamos por los puntos regulares, el primero son los personajes, y es que en este juego la banda principal se luce, Dlam Rock Freddy, por luego es el mejor animatrónico de toda la saga, no diría que es mejor que Springtrap, pero de verdad ese tipo se robó la atención, los demás integrantes de la banda están bien, pero por otro lado tienes a Bunny, ella fue profusionada como la villana principal del juego, y que al final no parezca ni dos minutos da un mal sabor de boca, y si, solo por la asquerosa de Bunny, los personajes ya son regulares, no es posible que el villano principal de tu juego, esté tan mal ejecutado, otro punto regular es la historia, si bien esta expande muy bien el lore de FNAF, y nos da muy buenas revelaciones y datos, esta carece de una buena estructura, en Security Breach a cada rato pasan cosas que solo el poder del guion puede explicar, como que hay generadores en una zona infantil, que ningún animatrónico pudo atrapar a Gregory, ni más de ese estilo, yendo por los puntos negativos, tenemos a la publicidad engañosa, ya que el juego al final no incluye gran parte de los apartados del trailer, como Bunny y algunas escenas, sigamos con el terror barato, el cual como ya sabrán es inexistente, sustos muy largos, y diseños no aterradores, y a eso, sumarle el enfoque de Security Breach, el cual es una infantil, y el principal punto negativo del juego, es tu optimización y rendimiento, el juego es muy fácil de romper, no por nada, hay speedruns hasta dos minutos, y tiene demasiados bugs comparado a los demás FNAFs, y si, Steel Bull ha hecho partes tremendos al juego, y actualmente Security Breach es más disfrutable de lo que era antes, pero el problema es que eso quedó como presentación, y ahora, todos recordarán a Security Breach, como el ciberpunk de FNAFs, aparte que actualmente, los problemas de rendimiento y bugs siguen en el juego, mi experiencia con el juego fue horrible, Security Breach de lo mal optimizado que estaba, no me dejaba pasar de la zona principal, y al final pedí un reembolso, porque mi tostadora no valía la pena, aunque no he podido jugar en play, y por lo que he visto, es de los FNAFs más disfrutables que hay, poder moverte al fin, sin restricciones, en un juego de FNAF es puro oro, y sumándole que de paso tienes RTX, obtienes el segundo mejor juego de FNAF, el juego tiene muchos problemas, y no cumple para nada con la etiqueta de terror, pero a pesar de eso, se queda como el segundo puesto. Escribir este guion me costó demasiado por toda la complejidad, y los aspectos que me tocó analizar, pero he llegado a la conclusión, de que el ganador de la medalla de oro, es Firenet Afraid Help Wanted, este juego créanme que le queda perfecta la definición de FNAF definitivo, como había dicho antes, el combate entre Security Breach, y Help Wanted, estuvo demasiado errado, al juego, lo vendría analizando de forma distinta, de como he analizado a los demás FNAFs, y para empezar, su gameplay, este se podría considerar regular, tirando a bueno, ya que el 50% de este, es puro reciclaje, de juegos de FNAF anteriores, a muchos, puede que les guste el reciclaje, ya que Help Wanted, toma los primeros de FNAF, y los mejora ligeramente, pero haciendo críticos, esto da un gameplay poco original, el otro 50% del juego, es realmente bueno, los modos de reparación de ventilación, los Dark Rooms, o hasta los modos de Parts and Service, son originales y buenos, o al menos, si no contamos el nivel, de las muñecas de Baby, el DLC del juego, hace que suene automente, puesto que el gameplay de aquí, si es original, la mansión tenebrosa, o el laberinto de Green Foxy, y son mis excusas, para decir que Help Wanted, si tiene un buen gameplay, nuestro siguiente punto, será la realidad virtual, la cual es un punto positivo, para el juego, ya que esta, hace más inmersiva la experiencia, hasta se podría decir, que la realidad virtual, justifica el reciclaje del juego, aunque eso, sería muy arriesgado de mi parte, la historia del juego, es muy buena, algo que me gusta, es que no es necesario, detrás de ella, ya que las cintas del juego, son algo completamente aparte, tú decides si quieres ver lore, o si quieres jugar, y la historia en sí, es autoconclusiva, y entendible, gracias a las cintas, tú entiendes muy bien, lo que sucede, William Afton, trata de robar tu cuerpo, y tú, al recolectar las cintas, caes en su trampa, lo de los Indie Games, podría ser algo trivial, aunque eso mejor hago un video aparte, yo si no me agarra la noche, el terror del juego, depende bastante, si lo juegas con realidad virtual, este llega a ser el FNAF, más aterrador de todos, un susto así, te desprende tu cuerpo, pero si lo juegas, sin la realidad virtual, el juego no da miedo, y se siente muy tranquilo, los personajes del juego, a mi parecer están bien, Bani y Grishtraff, son los que más cargan esta categoría, ya que los demás, me parecen algo olvidables, y su habitación, no es una gran cosa, pero está bien, tiene aspectos reciclados, pero partes como la de Grishtraff, hay que ponerla como buena, realmente, Help Wanted, sin la realidad virtual, y su DLC, no hubiese ganado este puesto, ya que estos dos aspectos, ayudan que el juego, no sea un simple reciclaje, y que su experiencia de terror, funcione, de esta forma, el juego se vuelve el FNAF definitivo, lo mejor de Help Wanted, es que es un juego muy completo, tiene demasiadas formas de jugar, para pasar el rato, hay muchos coleccionables, y su lore, es muy rico en narrativa, así que por esta ocasión, el juego donde se busca ayuda, gana el primer puesto, papel como es estúpido, se le olivo despedir el video, pero como yo tengo neuronas, con gusto lo despido, espero que les haya gustado, no crean que 30 minutos, fue cosa sencilla, así que denle like, con todas sus multicuentas, casc casc, quiero dinero no sean malos, un saludo a Reddy, por el render de la miniatura, y sin más me voy, ya que ya no quiero editar, bueno adiós. ¡Gracias!